Despelote total, ni el ELN le cree a Petro. Por medio de un comunicado, los narcoterroristas del ELN llamaron de show mediático lo que sucede en Nariño y desconocen al frente llamado Héroes del Sur. Si Petro engaña a criminales profesionales, ¿qué se puede esperar de ese proceso? Comunicado sin irrespetos. El Comando Central del Ejército de Liberación Nacional se permite hacer claridad sobre lo acontecido con la publicación de unos mensajes de parte del comandante Antonio García en su cuenta X. Los mensajes veron los siguientes. Primero, los famosos diálogos regionales con una supuesta estructura del ELN en Nariño inició a finales de 2022, en el mismo tiempo que la operación de infiltración fue descubierta. Segundo, el presidente y Jotty conocieron de relaciones avanzadas con dichas estructuras por informe directo de Álvaro Jiménez, quien es operador de la inteligencia militar. Tercero, conociendo esta situación, el gobierno decidió seguir con dicho plan, montar un show con una supuesta desmovilización para presentar a un ELN dividido. Cuarto, hoy se sabe que los supuestos guerrilleros de Comuneros del Sur, con quienes el gobierno quiere montar un show mediático en Nariño, están siendo protegidos por unidades de UNIPEC. Quinto, también están protegidas en el entorno por dos unidades de las Fuerzas Militares del Estado. Como puede verse en ninguno de dichos mensajes, hay irrespeto alguno al presidente Gustavo Petro. Solo se da a conocer a la opinión una información válida para el Comando Central, que hace claridad sobre situaciones donde integrantes de la delegación del gobierno han dado información sesga.